Venga, venga, el ataque Coldio Spin Escapado Nairo Tengo el segmento Puesto aquí Y me está comparando con Alberto Lozada Qué puta máquina soy Ya nos saca Alberto Lozada dos minutos y medio Ya Sí, el Spe, el Tourmalet y el Col de Galibier No, Col El Obisk Que atacó Miquel Landa El Obisk Porque subieron por otro lado, no subieron por donde subimos nosotros Metieron un puerto por medio Sí, que yo ya lo tenía Fichado Antes de que no debí ir tan más alto Si volvíamos a Mira, un atajo Porque ayer la tenías bien, hoy mal Me jodí en el Puedes Segundo Puedes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Suscríbete! Como aprieta una dura extensión me acoplao ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ahora tiene que aparecer Javi ¡Vamos! ¡200 metros! ¡Sprint final! ¿Qué tal las sensaciones? En fin, ahora queda lo peor, la bajada.